...estándar y potenciados, ya estamos listos, dispuestos, nos vamos con la lagada. Nos vamos pronto en esta nueva oportunidad que nos está dando el CAR. En el Pist Park, la segunda fecha del CAR Green, en el campeonato de Otoño, Otoño CAR, donde de nuevo la infraestructura, después de una lluvia, nos está presentando este tipo de pista. Nos vamos, largaron las máquinas y acá todos en conferencia. Hoy algo pasó con el puntero, el ganador de la manga anterior en la categoría estándar, José Rubio. Tóma una muy mala largada y acá tenemos el puntero. Tenemos a José Arauz en la primera ubicación, 4-2, segundo, 5-3, cuarto lugar para la máquina. Aquí están los pilotos de estándar, ahí está recogiendo posiciones José Rubio en la máquina número 177. Ya para estos momentos entrando por la zona más lenta, la más angosta del circuito. Y como Sergio Leiva toma el peralte, quiere ganar algunos metros y está luchando palmo a palmo con Arauz, con Troncoso y con Arroyo que está en estos momentos en las ubicaciones correspondientes. Al paso por meta vamos a indicar quiénes son los pilotos que están en estos momentos en las puntas. Y tenemos ya a José Rubio en la primera ubicación. José Rubio, máquina 177, ya lo tenemos en la primera ubicación en los estándar. Pero está siendo amenazado, muy desierto ya por el auto que está en los brazos. Para Araya, en los momentos ahí presionados, pasa en la conciencia de la primera vuelta. Primero lugar para Arauz, segundo Troncoso, tercero Leiva, cuarto para Arroyo y acá están los primeros lugares del estándar. Primero para la máquina de Rubio, segundo Araya. Ese va a entrar a competencia. Ah ya, me ha invitado. El auto 45 de color naranja solamente estará en pista como invitado, no participa. Ese se llama Prueba. Y a la, eso sí, la próxima manga, el promocional va a estar presente. Ah claro, se prepara en esta y entra en la otra, promocional. Exactamente, vemos la dirección que ya está presionando, Sergio Leiva, cuatro cosos. Ahí está, José Rubio, mamá, 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 mamá. Uy, pero cuatro cosos dice Sergio Leiva, está aprovechando. Ahí está, le doy mano a mano. Sergio Leiva, Sergio Leiva, Sergio Leiva, Sergio Leiva en la segunda ubicación. Sergio Leiva es un corredor de la sexta región, Rengo. Y desde aquí siempre ha tenido su atención de que no esté arriba. Ahora se encuentra con Juan Troncoso que lo pilla y lo sobrepasa. Yo creo que esta dupla que ya lo ha hecho, tiene que esperar en la primera ubicación. Ya está, en estos momentos. Uy, Juan Troncoso reventó motor. Uy, modelo a muerte para el 22 más 29. Se va, se queda. Y ahí lo están asistiendo. Ahí va pasando Araos, pasa Leiva. Y está asistiendo justamente a Juan Troncoso que abandona la competencia. Claro, ahí ya estamos viendo ahora como Juan Troncoso logra abrir el auto, salir de la pandera. Esta gana, en la vertical, como se dice, está en buena situación. Qué bien, logró. El motor, ese es el humo de la muerte, Andrés. Justamente ahí van a ir a apagarle el humo. Van a ir a apagar el motor porque parece que está domineando demasiado el auto de 22 más 29. Mientras vemos que está la lucha palmo a palmo entre Rubio y Araia. Luis Yañez con problemas. Ahí lo vemos que trató de avanzar. Y estamos a cuatro giros de yate de terminar esta segunda manga de la categoría. 600 estándar y 600 potenciados. Vamos a ir a ir a reponerse. Vamos a ir a reponerse. Lo que está haciendo Araos que lo va manteniendo porque tiene una distancia que se lo permite. Pero de acá te detiene a Leiva. No llevo a Leiva. acá tenemos a Santiana Araya, ya está en la primera ubicación en 1773 Rubio no se da por vencido, vamos a ir a lograr pasarlo van en el mano a mano, van en el mano a mano Araya, Rubio, Araya, Rubio, Araya, Rubio Araya sale mejor posicionado Araya sigue dominando, sigue mirando por el espejo retrovisor y poco a poco se va afianzando mentalmente ¿Quién lo sigue como lobo? Se refiero a Leiva Cerco Leiva, segundo ubicación y condenado en tres lugares para la máquina de Manuel Arroyo en el auto 27, representante de San Felipe y este piloto, bueno, que vemos acá pasar es Luis Yañez que va en la tercera ubicación en la categoría estándar este es el puntero, el de estándar Sebastián Araya, el auto número 17, 1773 acá viene el segundo, oye que bajó el ritmo de José Rubio, a ver ah, ya, ahí abajo me dice que por no encontrarse con el 45 bajo ahí el ritmo de frenaje la máquina número 177 nos invita a ver el auto rojo que va allá que es de Araos, quedó totalmente solo porque la distancia que le ha sacado a su máximo perseguidor es un poco pegable pero a falta de dos vueltas yo creo que Araos está diciendo aquí he vuelto yo el hombre de las piedras justamente ahí va José Araos en la primera ubicación máquina número 32 el representante de la Puntilla, Lonquén y cuando pasa por meta le van a mostrar el cartel que indica que le falta solamente un giro para terminar la competencia acá viene justamente Araos nos quedamos con el piloto de la Puntilla, Lonquén hoy hemos hablado un poquito más de Araos porque Araos ha estado siempre en punto va, ya va pasando en la zona de Esperalte Esperalte Sur de acá de Pizzark ahora va enfrentando la zona de los mixtos se prepara la FIA 600 promocional siguiente categoría en competencia ya en estos momentos está José Araos entrando ya al Peralte Norte y en estos momentos nos van a mostrar la cuadrícula se prepara, se prepara Araos, Araos, Araos Araos el 1 y el 1 es estándar para Araia lo ponieron Araos luego les cuento algo pero no se olviden cómo Araos salta cuando entra en esa zona Leyla 2 el auto se desplaza hacia el costado de nicho y es un problema porque ahí hay un pache muy hondo este es el tercero empotenciado Manuel Arroyo ya, ahora vienen los categorías vamos a esperar la estándar si cruza la meta no, el negro sale usted ese es el primero a ver si logra si Sebastián Araia logra pasar Araia es el primero Sebastián Araia ahí ya pasó a ver que pase que pase que pase y no que pase no ya cortó ya ahora ya entonces el 1 el 1 justamente el 2 sería para Rubio y el 3 sería para Yáñez gracias